Ven Señor Jesús Porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús Porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti, sin ti, sin ti No quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no es plena Y todo sin ti Nada vale la pena Porque sin ti, ya no me llena nada Porque sin ti, todo suena vacío Sin ti, todo me deja tristeza Porque sin ti, yo respiro hondo Porque sin ti, todo me cansa Porque sin ti, todo me cansa Porque sin ti, me falta todo Porque sin ti, todo me cansa 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 Porque sin ti, no me importa No me importa el que sufre Porque sin ti, mi corazón es de piedra A quien todo respala Acostumbrada a los pobres Acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Ven pronto Señor. Gracias por ver el video.